Buenas tardes, mi nombre es Jairi Jacob Suárez, soy abogado y maestrante en la Maestría de Gerencia Empresarial en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad, cumpliendo con esta actividad de la materia Publicidad y Mercadeo, bajo la tutoría del profesor Dr. Gustavo Rincón. Hoy vengo a exponer sobre la relación y la diferencia que existe entre la publicidad y el mercadeo, la vigencia de las estrategias de mercadeo en Internet y, por último, el papel de las redes sociales en la publicidad y en el mercadeo. Ahora bien, para iniciar esta exposición, quiero hablar sobre, que tenemos que tener en claro, qué es lo que puede aportar el marketing y la publicidad. Ambas son fundamentales para el éxito de las empresas. Por eso vamos a arrojar algo de luz hoy en este asunto, viendo la definición y los conceptos claves de cada uno, para luego poder entender cuál es la mejor estrategia para crecer profesionalmente. Son muchas de las personas que piensan que el mercadeo y la publicidad son la misma cosa. Sin embargo, aunque uno necesite de la otra para poder ejercitarse de manera satisfactoria, ambas tienen diferentes funciones. Podemos decir que el mercadeo se encarga de desarrollar un producto o servicio, lo promueve y establece su precio justo y define a qué segmento de la población va dirigido, mientras que la publicidad es un elemento del mercadeo a través del cual se da a conocer un producto, un servicio o una idea mediante técnicas creativas transmitidas por los diferentes medios de comunicación y, por ende, pagadas por un patrocinador. El mercadeo tiene como objetivo aumentar las ventas. En cambio, la publicidad es la que se encarga de informar y persuadir al público. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de desarrollar una demanda o de desarrollar la demanda en el producto que se está promocionando. Para el mercadeo, lo más importante es determinar quiénes consumen, quiénes son estos consumidores, cuáles son sus productos y servicios y, en base a esta investigación, se desarrollan estrategias. A la publicidad, lo que le interesa es comunicar el lanzamiento de una marca, instruir a los consumidores en el uso de un nuevo producto o posicionar de manera positiva a una empresa. Otra diferencia que es el departamento de publicidad solo tiene que ver con las estrategias que se implementan para colocar el aviso que se requiere transmitir como diarios, carteles, carteleras, televisión, radio, internet. Sin embargo, en el área del mercadeo, este maneja la investigación de mercado, el precio del producto, la distribución, el soporte del cliente, la estrategia de ventas y así como la participación de la comunidad y de la publicidad misma. Es importante citar, como diferencia de la publicidad, ella busca dar a conocer la marca sin ocuparse directamente de las ventas mientras que en el mercadeo intenta manipular directamente el producto. Como podemos darnos cuenta o como se puede hacer notar, son muchas las diferencias que existen entre la publicidad y el mercadeo. Lo importante es saber cómo y cuándo recurrir a cada una y tener claro que ambas se complementan. Ahora bien, haciendo referencia a la vigencia de las estrategias de mercadeo en internet, es importante resaltar que las estrategias son las que nos ayudan a aprovechar los diferentes canales que existen actualmente para poder atraer nuestros clientes a nuestros negocios, nutrirlos y convertirlos. Hay dos cosas muy importantes en una estrategia de marketing. Una es el tráfico y el otro es la conversión. El tráfico se refiere a que llegue la gente adecuada y la conversión de tener elementos que ayuden a convertir esos prospectos en clientes. En base de esto nacen los canales digitales. Estos canales se utilizan para poder tener muchos mejores resultados y llegar de manera precisa al cliente ideal. Para poder crear estrategias se deben considerar varias etapas. ¿Verdad? ¿Verdad? Tienen...